De nada sirve que conozcas los simples métodos, de nada sirve que conozcas las estrategias, las técnicas de cómo escribir, publicar tu libro en Amazon o en Hotmail o en otras plataformas. De nada sirve, aun si fueras experto en tecnología, si no tienes el mindset o la mentalidad desarrollada. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad de excelencia, una mentalidad que nos lleva a seguir adelante. No podemos quedarnos nosotros atrás nunca. Tenemos que seguir avanzando, avanzando y avanzando. Así como el tiempo avanza, nosotros también tenemos que avanzar. Es como si el tiempo estaría en nuestro lado izquierdo y nosotros estaríamos en el lado derecho. Tendríamos que avanzar en paralelo. El tiempo avanza, nosotros también tenemos que avanzar. Pero tenemos que avanzar en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestras metas. Porque todo ser humano tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos para el cual tenemos que esforzarnos y tener en cuenta de que nosotros tenemos que tener una mentalidad positiva, una mentalidad triunfadora, una mentalidad ganadora, una mentalidad de abundancia. Como les digo, de nada sirve saber todas las estrategias, todas las tecnologías, si no tienes una buena mentalidad. Esto es muy importante, ya que si tienes una mentalidad positiva, guerrera, luchadora, vas a seguir permaneciendo, luchando y enfocándote en tu sueño, en tu meta. Entonces desarrollarás la disciplina con obstante, con enfoque. Esto quiere decir que uno tiene que seguir luchando y luchando, esforzándose, sacrificándose. No todo el camino del emprendedor es fácil, hay subidas en el camino, hay bajadas en el camino, habrá obstáculos en el camino, pero nunca debes dejar de luchar. Es por eso la mentalidad del emprendedor, de la emprendedora es totalmente importante. ¿Qué pasa que un emprendedor encuentra un obstáculo en el camino o una emprendedora? Hay muchos que sí lo superan, una vez, dos veces o tres veces. Después encuentran otro obstáculo y se tumban, se caen, se desaniman, para el cual la disciplina con obstante es importante. Seguir esforzándose. El agua horada, o sea hueca, la roca, no porque es fuerte, sino el agua horada, la roca, porque es con obstante, porque es una persistencia con obstante, por eso lo hace.